Vamos a hablar con Luquinha de Arte, el nuevo Roberto Carlos de Zapaterniz. ¿Cómo está Lucas? Todo bien, todo bien. Bien, bien. Bueno, me imagino que contento por lo que fue la recuperación primero contra Atlanta y después certificando contra Chacarita, que ha sido fundamental para ratificar lo bueno que se venían haciendo en los partidos anteriores y que no se había podido ganar Lucas, digo, ¿no? Sí, tal cual. Creo que el tema de la efectividad era una de las cuentas pendientes que teníamos y en estos dos partidos pudimos concretar las situaciones de gol que generamos y eso está bueno para el grupo y para todo el equipo. Ahora se vio una buena efectividad y sobre todo un grupo unido, que eso es lo importante. Efectividad, digo, a la hora de marcar los goles, ¿no? Pero digo, en cuanto a la unión de grupo es fundamental también en cualquier plantel y sobre todo a esta altura del campeonato, donde me imagino que por ahí el cansancio interno se debe sentir, Lucas, ¿no? Sí, sí, tal cual, porque bueno, no tuvimos tiempo de descanso, pero lo que remarcaba del grupo es así. Realmente hay un grupo muy bueno, muy sano y cuando tenés un grupo así es difícil que te vaya mal y si te va mal salís rápido de esa situación. Entonces creo que nosotros estamos alimentando día a día lo que es el equipo, lo que es el grupo, lo que es el vestuario y estamos contentos de lo que estamos haciendo puertos para dentro. Te va mal, y si te va bien te contratas, te dirías, ¿no? Así es, tal cual, tal cual, para terminar la frase, sí. Para terminar la frase, ¿no? Así es. Bueno, Lucas, ¿qué golazo metiste, no? En tantas búsquedas, algunas se tenían que dar, ¿o no? Sí, sí, bueno, es el ímpetu, las ganas, la jugada, la verdad que fue muy linda y que haya terminado en gol fue un desahogo muy lindo para mí en lo personal y para el equipo también. Ahora digo, el gol fue un golazo, pero la jugada también que hiciste con Ema en meter el taco, en la subida y demás también, o sea, en líneas generales fue un buen partido. Sí, sí, fue un lindo partido en el que supimos cómo jugarlo, sobre todo en el segundo tiempo y, bueno, el equipo últimamente viene haciendo gol de lindo y eso está bueno porque genera más confianza, porque es lo que se trabaja y, bueno, ojalá que sigamos en esa línea. Ahora, Lucas, ¿cómo se le juega a Nueva Chicago? No sé si lo viste contra el almirante Brown, regalaron prácticamente, va, regalaron, ¿no? Hay que hacerlo, pero en el clásico contra el almirante Brown no fue un buen partido y de hecho no vienen bien ellos, ¿no? Sí, no, bueno, pero cada partido es distinto, va a ser un partido difícil, juegan contra San Martín, nosotros sabemos que cada equipo que juega contra nosotros también se... ¿El PSG todo después del 2-3? No, no, tiene una motivación extra, entonces nosotros tenemos que estar más concentrados que nunca, más metidos que nunca y, bueno, pensar en que tenemos que sacar el partido adelante y sumar de a tres. Las ligas internacionales no habilitan los jugadores para que lleguen a Argentina, ponemos la bandera de Luca Diarte Argentino a Escaloni, ¿o no? Y vos, como tal, vas, el lugar tan grafico, yo te llevo, ¿qué crees que te digas? No, nos postulamos todos, nos postulamos todos, ahí vi que Pizano también había puesto de allá, de Grecia, que en Grecia lo dejan viajar, sí, no, pero bueno, ojalá, ojalá que los chicos puedan viajar y jugar con la selección y nos representen de la mejor manera como lo vienen haciendo.